Bienvenidos a Vitamina y estamos en otro video, hoy un poco diverso, DJs diversos. ¿A quién tenemos? Hoy tenemos a la señorita Hanny Dijon. Exactamente, vamos a charlar un poquito de ella y si no la vieron, está en Mixmax, por favor, ponlen ahí y van a ver unos set que están, pero chupete. Nos vemos luego de la presentación, suscríbanse, palita, y luego de todo eso, lo comparten con amigos, dejan comentarios, ese tipo de cosas. Bienvenidos a Vitamina nuevamente y bueno, vamos a estar comentando un poquito de la señorita Hanny Dijon, que escucha un set, le da a un set de, creo que de Los Ángeles, por eso. El primer set que le escuché fue a través de las sesiones de Mixmax en Texas, que lo pose así a repetir, eh. Espectacular, es un set que lo he escuchado ya mil veces, pero vamos a comentar un poquito de dos de esta señora. Bueno, esta señora, Hanny Dijon, conocida primero como Miss Hanny Dijon, cambió su nombre por Hanny Dijon. Su nombre legal es Hanny Redmond, que es DJ, productora, música y, eh, ¿música o música, Gonzalo? Musique, no queda música, no queda música, no queda música. Musique. Musique. Y un hijo de la moda, nació en Chicago, pero vive más en New York City. En su adolescencia, sus padres se permitieron salir a los clubs, mientras tuviera buenas calificaciones escolares. Y así en Chicago tuvo mentores, Derry Carter, Mark Farina y Green Keeper. ¿Qué mentores, señor? ¿Qué mentores? Y que tu hijo tenga que salir por las notas, bueno. Exactamente. Y lo pierde. Así que, entonces, Hanny Redmond, transformada primero en Miss Hanny Dijon y después en Hanny Dijon, siempre fue cultura del house. Mark Farina, que viene de la escena mucho más de San Francisco, tiene una banda muy volada y espectacular. Así que, el house y el jazz, y se le metieron así, en el coco. Y más todavía con Derry Carter, que es súper house, cuando tienes una variante de seco. Y Green Keepers también, tiene sus. Ahí está, tengo a Frankie Knuckles, que le dio como el tope, señora. Exactamente. También fue apadrinada por Frankie Knuckles. Hay inclusive una foto en su Instagram, donde los pueden ver abrazados, es una foto hermosa. Este, que realmente deja, te deja decir, wow. Es como decir, todo el conocimiento y hay una tradición. Frankie Knuckles es considerado uno de los padrinos del house de Chicago. Tenemos el estilo de Frankie Knuckles. Hay que ser la historia de Frankie Knuckles. Y Hanny Dijon, entonces, sigue con una tradición realmente de house impecable. Bueno, tenemos más datos sobre el siguiente de la Hanny Dijon. Bueno, como les decíamos, sí, fue muy amiga de otros DJs icónicos, como por ejemplo, Frankie Knuckles. Hanny Dijon también es una mujer trans, y es una defensora activa de los derechos de las personas trans. Y sus DJ sets tienen música de estilo disco, house y techno. Es una DJ que además produce música para shows de alta costura, los de la colección de hombres de Louis Vuitton. Digamos que, sí, es una de las pocas, pocas, pocas DJs realmente trans que ha salido a la ley. Sí, es cierto. Y que se la conoce ya desde su persona trans. No como por ejemplo otros ejemplos como Octo Octa. Octo Octa, sí, empezó su carrera como hombro. Después la transformación fue llevándolo. Hizo varios álbums, inclusive en cuanto a lo que representaba esa transformación. Pero Miss Hanny Dijon parece ser un misil imparable. Entonces, de la energía que tiene, no es condenada. Es muy frontal y directa en cuanto a, también con su omigota. Es cierto. La otra dama de Chicago. Pero, este, y bueno, entre las dos han hecho varias travesuras. Pero sí, Miss Hanny Dijon también es muy adepta a la moda y a la fotografía de moda. Chequeen su Instagram. Bueno, ojo, también su música ha estado en Defected y en montones de John Mappé. Sí. Edita su música particular. En particular, en su faceta productora está en Classic Recordings. Sí. Después sí ha estado en sellos como Defected y algunos otros sellos más en la faceta del remixer. Sí. Dool Room también estuvo. Busquen Hanny Dijon en Beatport o Tracture y ahí pueden encontrar más o menos casi todo lo que hice. Sí. Así que, bueno, y también siempre lo van a dar, junto a su omigota, como les decía, de Black Madonna. Sí, Black Madonna. Este, dos por tres haciendo un set juntas que hicieron para la BBC, que estuvo muy bueno. Sí. Hay mucha, mucha información. Menos cuando Black Madonna agarra los mixers y hace una cosa así. Pero, pongámosle, superemos eso y hacia adelante. No te quedes. Pero tienen, entonces, para chequear su Sanklo, tienen su Instagram, que son unas fotos espectaculares. Entonces, la moda le encanta y la fotografía, ni una buena foto. Así que, pueden chequear muchísimo y si encuentran, que los van a encontrar los DJ sets de Mix Mag de Hanny Dijon. Chequenlos. Están muy bien. Muy bien. Y van a terminar, como yo, poniéndolos a repetir. Espectacular. Y eso también. Nos vemos, obviamente, en el próximo programa. Que pasen bien, suscríbanse. Chao, chao. Bye. Chao, chao.